Un descuido del conductor habría ocasionado el accidente de un camión que transportaba cerámica en el cantón Pelileo, provincia de Tumuragua. Una mujer y dos hombres que iban a bordo del vehículo murieron tras el choque y parte del camión quedó destrozado por el impacto y volcamiento. Suecia puso fin a la investigación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, por acusaciones de violación. La vicefiscal general, Eva Mary Parsons, dijo que las evidencias no eran lo suficientemente fuertes para presentar una acusación. Si la parte civil no apela a la decisión, se darán por concluidos cerca de 10 años de investigación. Nintendo se prepara para abrir esta semana su primera tienda física en Tokio, Japón. El local está ubicado en el complejo comercial Shibuya. La tienda no solo cumplirá las funciones propias de un establecimiento de venta, pues también acogerá eventos especiales y presentaciones de videojuegos, según informó el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa.